El ministro Randazzo anunció que desde mañana la línea Sarmiento será operada plenamente por el Estado. Amado Udú criticó a los grupos económicos concentrados, que siempre buscan generar turbulencias en periodos preelectorales, al recorrer las obras del Centro Cultural del Bicentenario. El candidato a diputado nacional Juan Cabandi destacó la espectacular obra de ingeniería del Gobierno Nacional al finalizar la recorrida. Juan Manuel Abel Medina encabezó un acto del Frente para la Victoria en Almirante Brown y destacó que Néstor y Cristina hicieron volver al peronismo a la vieja senda de la justicia social. La Comisión Nacional de Valores realiza operativos en cuevas donde se hacen operaciones, con divisas en el mercado marginal. Daniel Filmus y Jorge Tayana recorrieron el Hospital Garrahan y se reunieron con los trabajadores para conocer sus demandas y proyectos. La petrolera total invertirá mil millones de dólares en la cuenca marina austral para incrementar el abastecimiento de gas en el país. El Teatro Colón presentó el programa artístico de la temporada 2014, en el que se destacan los conciertos conjuntos que ofrecerán Marta Argerich y Daniel Barenboin en agosto próximo. Blas Junta fue presentado como nuevo director técnico de Quilmes y debutará en Primera División como DT.